Nada tiene sentido, nada. Hola a todos, bienvenidos a el quinto capítulo de la revisa. En el capítulo de hoy, queremos hablar de las verdades que oculta Occidente. Sí, porque Occidente nos miente. Nos miente, bueno, de partida yo creo que en el caso emblemático Rodeck, ¿o no? Loco, la protocultura no existe. No existe. No, 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 no. Nos trajeron engañados. Alcalde de Nicolás nos llevó engañados. Dina Sterling no es Sterling, ni es hija de Max y Mirilla. Nos mintieron, weón, nos mintieron. Pero eso yo creo que todos lo conocen y si no lo conocen, googleé mi hijo, ¿no? Googleé mi hijo. En cambio, en esta misma semana, de manera así, sincrónica, Mesa Gráfica ha develado dos misterios más de el viaje de Oriente a Occidente y de la pérdida de información. Se trajeron engañados para accidentes, engañados para accidentes. El título del capítulo. Le están mintiendo a nuestros hijos, weón. El primer caso, ¿cuál es? Les mintieron, nos mintieron a nosotros. Bueno, también, sí. Porque ya, Power Rangers, el primer caso es Power Rangers. Chan, chan, chan. ¿Usted creía que los Power Rangers eran así, así de imbéciles en Oriente? No, Carlos Anduesa le va a contar a usted, en exclusiva, cómo son los Power Rangers en Oriente. Yo sabía que los Power Rangers, la serie que vimos en los 90, cuando chicos, eran una mezcla entre gringo y... ¿qué? Yo no la vi, soy más viejo. ¿Tú no la viste? No, yo miraba como con desdén a los niños que les decía, como ven esa huevada, ¿cachai? Vean Parker Lewis, ganador. No vean esa estupidez. Bueno, yo sabía que los Power Rangers eran una mezcla entre la serie japonesa y la serie gringa, y que en la serie gringa, cuando la occidentalizaron, ocuparon imágenes de la serie japonesa en las escenas de peleas, de batallas. Pero, sabiendo eso, y siendo muy fan de los Power Rangers originales, nunca había buscado el verdadero origen de los Power Rangers. ¿Y me indagaste? E indagué este fin de semana y lo descubrí. Los Power Rangers, en Japón, se llaman, tienen otro nombre, Sorohi Hanki, que lo voy a poner aquí porque no me acuerdo. Super Sentai Dojo. ¿Por qué es el mismo perro que habla? ¿Por qué? Es como bono, ¿sí? La cosa es que los Power Rangers tienen un origen muy arraigado en la cultura japonesa, y ellos no son elegidos al azar. Los Power Rangers, los guerreros, son descendientes de dioses que evolucionaron de dinosaurios. Así de brígido era todo. Y Rita Repulsa no era una extraterrestre así nomás, era una bruja. Y tenía todo un... Trasfondo. Tenía todo un trasfondo mágico. Trágico. Y trágico y no tecnológico, que sí tenía la adaptación gringa. Porque la serie gringa era solamente... Ella mandaba monstruos a destruir la ciudad. Y se movían así los monstruos, ¿eh? Sí, y se movían así los monstruos, ¿eh? Sí, y se movían así los monstruos, ¿eh? Se le caía el cierre. Y los Power Rangers llegaban, se transformaban, los vencían, y ya va para la casa. En el siguiente capítulo. Y eran todos los capítulos iguales. Mighty Morphin. Pero no. Tenía todo un trasfondo cultural, mágico, japonés, profundo, que ustedes pueden encontrar en YouTube. Los niños japoneses no veían un programa infantil, oraban frente al televisor. Meditaban, meditaban. A los dioses. Los encaraban, los dioses decían, no, no ahora, por favor. No ahora, por favor. Ya, bien. La historia de Camilo Mentos. Sí, esta historia, la historia de los Power Rangers es solo la introducción a la verdadera revelación a la que hemos llegado esta semana. Es contingencia. Y que en mérito tuyo, Camilo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál fue el gatillante a buscar eso? Estás intrigadísimo. Yo creo que tú me puedes sacar el eneatipo, el eneatipo, porque fue una cuestión que dije, ¿cuál es el origen? Muy seis, muy seis eso. Muy seis. Sí, siento que tú no eres seis. ¿Cuál es el origen de un meme? ¿Cuál es el origen de un meme? ¿El meme no ahora, por favor? Y, pero es maravilloso. Para que la gente que lo conoce, lo vamos a poner en la cara de Camilo. Ahora. Es así. Pon cara de ahora, por favor. Es lo más grande de los ojos, ¿no? ¿Y se llama Pedro? ¿Se llama Pedro? No, sí, pero lo que pasa es que lo dieron en Perú, parece una serie mega japonesa con todos los... Y todas las cosas como mega... Como todo lo... ¡Curpojas! Pedro es un gallo que la caga de cagar, porque se le no reconoce un error. Entonces, por eso hay un primer plano que es una música maravillosa, Oshin, que es como... Donde él está sufriendo esta plancha, como que es loco, yo no recogí mi lápiz y me están encarando. Está en YouTube, está en YouTube, busquen el origen del no ahora, por favor, y ahí está el origen. Y, ¿cachamos qué pedero? Y, pues, usted igual es un gallo que se porta ahí nomás, pues, que es medio bien, que saca la vuelta. Y, como que le miente, le dice, ¿cómo no? ¿Se merece el meme? Pero se pide disculpas. Sí, pide disculpas, pide disculpas y se lo lleva a la oscuridad. Le pregunte y le dice, ¿verdad? Vamos a caminar por ahí. Una vez que antes ya había hablado muy cerca. Yo te voy a sacar la culpa, a ver. Acompáñame por aquí, acompáñame por aquí. ¿Qué? ¿Se merece el meme, o no? Se lo merece. Se lo merece, sí. Lo escuchaste aquí, en la repisa. Bueno, aprovechando que estábamos hablando de cosas muy profundas, vámonos con tu recomendación. Yo creo que está como en el tono de la introducción del programa de hoy. Ahora no, por favor. Pobre pedido. Pobre pedido, pobre pedido. Yo, en este capítulo de la repisa, les vengo a recomendar Notas al pie de Gaza, de Joe Sacco. Es un libro que... Es un libro. Es un libraco, un tremendo libraco, que en su momento me obsesionó, a tal punto que dije, a esto me voy a dedicar toda mi vida. Pero ya no. Pero no. Terminé de leerlo y dije, no, gracias. Y por eso hice la molesta sensación. Sí. Creo que algo tendré. No, no, la molesta sensación fue antes. Antes de ir. Si quieres saber lo que es la molesta sensación, googleé, mijo. ¿De qué se trata esto, Carlos? Esto es un cómic. Es una novela gráfica. Está hecha por un periodista. Y es un reportaje. Es una mezcla entre un reportaje gigante y una crónica. ¿Cuál es la diferencia entre reportaje y crónica? La crónica periodística se diferencia del reportaje porque en la crónica el periodista está en la historia. Que se cuenta. ¿Cachai? En el reportaje no. Tú puedes hacer un reportaje juntando información del año 20 y tú no estás ahí, metido, pero tú recabaste la información, todas las declaraciones y ese es un reportaje. Pero no intervives. Claro. Pero si quieres hacer una crónica, tú tienes que ir al lugar de los hechos. Por eso muchas crónicas son en primera persona. Exacto. Ah, ¿de qué se trata esta historia? Es, Joe Sacco se dio cuenta que dentro del gran conflicto palestino-israelí, en el año 1956 hubo un atentado muy particular. Más de 100 palestinos fueron asesinados. Y eso quedó como relegado al pie de la historia. Y de ahí viene el título del libro. Entonces él fue a investigar qué pasó realmente en 1956 en la Franja de Gaza. Por qué fueron asesinados más de 100 personas. Qué pasó con esos cadáveres. Qué pasó con sus familias. Y lo que logra no es solamente un cómic histórico, sino que es un cómic muy emotivo y muy personal. Al final lo que hace él es rescatar historias muy personales y las va contando, las va entrelazando. Él hace entrevistas y va entrelazando esas historias de una manera coral increíble. Es muy terrible. Así como que uno lo lee y queda mal. ¿O no? Sí. Sí. Es terrible así. Y yo lo tuve que leer de a poquitito. Porque como que a cada tanto me ponía a llorar y lo encontraba terrible. Pero como... A nivel emocional. Y después seguía... Sí, pues. Y después seguía y lo tomamos. Un instrucción súper bonita. Increíble. Lo que a mí más me llamó la atención y es que hasta ese momento yo no sabía... Eso fue como el año 2010. Que me pareció increíble que se juntaran estas dos cosas. El cómic y el periodismo. Yo estaba estudiando en ese año periodismo y me gustaba dibujar. Me gusta dibujar. Yo toda la vida he dibujado. Y nunca pensé en unir esas dos cosas. Y cuando encontré este libro fue increíble. Así como ¡Wow! Se me abrió un mundo increíble. Y ahora conozco el género. Conozco el género del cómic periodístico. Y me gustó mucho. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué a este libro? Primero lo que pensaste. Después cómo llegaste. Ah, yo no. Yo iba a decir que yo pensé que... Los años de Allende iba a ser un cómic periodístico. Sin ficción. No. Es histórico porque incluye temas que pasaron realmente en la vida real. Pero es una historia de ficción. No es un recuerdo. Y creo que me hubiera gustado que hubiera sido así. Con el cómic periodístico. ¿Cómo llegué a él? Yo llegué a él por... No me acuerdo. En realidad creo que por una reseña en un diario parece. ¿No fue por la U? ¿Por qué te lo hayas pasado en clase? No. No, no. Para nada. Para nada. Me encuentro acá en... Bueno. Aparte que te expande el territorio. Del reporte gráfico. Porque siempre se asocia más al lado de la fotografía. O me parece que si está hasta un premio Pulitzer al respecto. Sí. Como que me parece que acá hay esa exposición que no transmite a nivel fotográfico. Que si bien tú en un cuadro armas el contexto. O sea, acá extraes ahí la información. Acá tenéis el tema secuencial. Porque en el fondo está ahí contando con tiempo. Está ahí hablando con tiempo de todos los sucesos. Entonces creo que ahí hay un nivel de exploración total. Porque más encima como se reinterpreta a través de dibujos. Ahí hay un trabajo también de autor al final. De todas maneras. Y al final es un híbrido tan extraño que no sabes que lo que es. Es una novela gráfica. Es un reportaje realmente. Es una crónica realmente. ¿Qué tanto de periodístico tienes? Y al final el mismo periodista dibuja. Y al final lo que hace es que lo que realmente desdibuja el género periodístico, yo creo, es que él dibuja los recuerdos de sus entrevistados. ¿Cachai? Él entrevista... Lo que el entrevistado recuerda cuando está hablando. Claro. Entonces lo que Joe Sacco hace finalmente son recreaciones en dibujo. Como pasiones. Como pasiones. Como pasiones. Tiene un sentido de realidad heavy el dibujo. Yo no me lo he leído, pero uno ve el dibujo y tiene un sentido de realidad súper potente. A pesar de que es bien caricaturazgo. Sí. ¿Cachai? Y yo siento que se la juega ahí en tres cosas. Uno, que todo lo que es lugares está súper representado como al callo. Más allá de que lo caricaturice, en que tiene los detalles arquitectónicos y la materialidad de los edificios y los paisajes. ¿Cachai? Sí. Por un lado eso. Por otro lado, tiene las personas, que si bien están bien caricaturizadas, tiene mucha atención en cómo se visten, qué rasgos tienen, en que no veís dos caras iguales. No es como que construya las caras todas más o menos parecidas. Y por último, que yo siento que es como lo primero que vi, es la expresión de los personajes. Eso es lo que yo quería comentar, yo creo que, y la expresión que más se repite, y porque retrata una guerra, es el miedo. Sí. Yo sé que es el miedo también. Y cómo retrata el miedo en las distintas expresiones. En todas sus posibilidades. En todas sus posibilidades. Es impresionante. Yo nunca lo había ojeado. Nunca me había sentado a ojearlo. Pero lo conocía. Sabía de su existencia. Sí, totalmente. Y como que es de esas cosas que en algún momento me quiero leer, y siento que me juega en contra de la portada. ¿Cachai? Porque la portada yo la siento como súper impersonal, respecto a cómo el contenido es súper cálido al interior. Ya, perfecto. ¿Cachai? Cálido en el sentido más terrible. No, pero cálido. Esa escena es como una escena clave. No, sí. Seguro. Eso, pero es puro filete esto, seguro. Yo me lo quiero para mi repisa. Gracias, Carlos, por traerlo. Convencí a alguien. Notas al pie de casa de Joe Sacco para la repisa 2. Camilo Mendoza, ¿qué nos traes hoy para nuestra repisa? Hoy traje el topo. Muéstranos el topo. Un libro que también tiene historia para mí. Bueno, lo voy a contar primero, que es Norteamericano. de Nicola Bailey, una ilustradora muy capa, y William Mayne, que es un personaje con el que quizás también voy a relacionar un poco con lo trágico de repente con lo que se lee. Voy a contar primero el origen, que el topo, por ejemplo, cómo llega a mis manos este libro. Es un libro que le he tenido, yo tengo 30 años, y ese libro ha estado conmigo, yo creo, desde los 10, porque fue un libro que se le regaló al curso completo, como en el colegio. Nos lo regalaron al final de año, como que se juntaron los papás y dijeron, ya, vamos a regalarle un cuento a estos cabros. Es del 83. Para que lean. ¿Sí? Sí. Yo ya en ese entonces era súper lector, como que me la pasaba metido en la biblioteca del colegio. Merda. En ese entonces ya me pareció un libro medio oscuro, como que tenía los colores, toda la paleta de colores, que no es el típico libro, que normalmente te pasan de niño, que es muy chillón, o que tiene... Incluso como a nivel temática es bastante más simple, y acá no, acá estamos hablando de ilustraciones que tienen un peso en color, que hay una paleta de colores seleccionada, que hay una... Que va como en un... Yo me entierro, tío, porque en esta temporada me pisa por el día de un monstruo con el tema de la fantasía, que al final inevitablemente llego a eso, como que acá se entremezclan mundos, como que conociéramos el mundo de los bichitos. Porque es casi una sociedad de bichitos que se ven amenazados por un... que son bichitos fantásticos, pero se ven amenazados por un topo que está pasando por debajo y le está rompiendo el reino, porque le está dejando la cagada. Y ahí está... esa es la crisis de la historia. No me rompáis el reino, mojada. Oye, oye, topo, por favor, hombre, topo. Me estáis rompiendo el reino. Y tú sentís que... que lo potente de esto está en el tono, está en la historia, está en la enseñanza... Mira, como un libro que pasó como en mi historia también, como que me llega de chiquitito y lo repaso y hasta el día de hoy como que le tengo ese cariño particular. ¿Qué? Es cuando... es como repercute... Es como repercute en el tiempo, pues en el fondo, que... Me parece que yo como de chico me impactaba, incluso me daba miedo, pero me gustaba leerlo. O sea, un típico me gusta, pero me asusta. ¿Por qué no me asusta? Jilda, y... Tiene el efecto Jilda en mí, y también tiene... Tiene esa cosa de que era una historia como rica. Incluso para esa época, en los noventa que estábamos todos ya en cambios, transiciones, está el juego de... De... La protagonista es una mujer. Está una mujer. Y un libro para niños, familiar... Pero las mujeres cocina, ¿no? Sí, también es por supuesto. Es un reino que encima es como machista. Es que ahí está también, porque hay un reino machista. Sí. Que está luchando incluso contra estos bichos, o contra esta criatura que los está destrozando. Pero el reino machista, donde incluso quieren casar a la hija del reino con un... Con el que el rey elige. Y sin embargo, la protagonista resuelve el problema. Resuelve el problema y no hay heridos en la historia, gente. Como que lo resuelve sin... Sin velicosidad. Como que estaban todos preparados para hacerle la guerra a este topo. Claro. Nos lo vamos a echar, porque si nos está dividiendo la cuestión. Que evita la guerra. Claro, claro. Y hay un acuerdo, incluso hay un acuerdo que bien podría ser súper machista. Que es como, ya topo, ya, yo me voy, pero me voy a caso con tu hija. Me la llevo, me la llevo un galla para mi subterráneo. Un galla para la hueá. Y no, pero la galla fue más inteligente. ¿Pero vas a contar el final? Es que yo creo que hay que repasar como ese tipo de historias. No sé si voy a contar el final como tal, pero en el fondo es una niña que es más inteligente. Porque ya van a negociar con el topo cómo van a salir de este conflicto. Que estoy como... Alerta de spoilers. No, pero es que ahora viene la parte que me ha hecho más rígida. Porque yo, repasando sobre este libro con el tiempo, con internet y toda la cuestión. Me encima supe que el autor William May, un norteamericano, fue condenado por abuso sexual. Y fue un gallo que reconoció abiertamente abuso sexual. Lo cual es como, es súper macabro. Pero así como pasó incluso como... Bueno, este es reconocido. Pero así como incluso la Elisa en el País de la Maravilla tiene ese trasfondo. Ah, bueno. Que se pasea entre la pedofilia y que nunca vamos a verlo bien. Pero aquí, el gallo reconocido, profeso y se llevó. Incluso sus libros se retiraron. Este es un libro que ya incluso es difícil de encontrar. Por lo mismo. Y ese es tu libro favorito de ese libro. No, no. El libro favorito. O sea, un libro que... Por razón le asustaba, pero... Es que, bueno, más sigue con esa historia. Porque si tiene ese trasfondo macabre... Es cuando tú... Pero espérate. El gallo que era pedofilo. ¿Era el ilustrador? No, el escritor. El escritor. Qué heavy. Y... 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 No, pero... Sí, es súper heavy porque... Es como... Yo creo que en Chile todavía puedo hacer el caso símil. Que me pasa. Yo leí Arto Barrabás. Barrabás, sí. Y cuando hace ruido de la historia de Guido Vallejo, que también es una historia que todavía no tiene como... Una solución. Una solución tan certera como esta, digamos. También, pues, le hace ruido porque te gusta Guido Vallejo, es tu historia. Entonces, cuando... Estaba para un programa entero, pero todo ese rollo como de... De hasta dónde llega el autor y de dónde empieza la obra. ¿Hasta qué punto son inseparables? Es peludo. Porque... Nadie se atreve a hacer una recopilación de... Oh, Barrabás, se hagan una exposición. Claro, claro. No, ahora no. ¿Honrando a esa persona? ¿Honrando a la obra? ¿Honrando a la obra sin honrar a la obra? William Mayne era un autor que en los 90... Porque en el 2004, por ahí, se lo llevan en cana. Porque el gallo confeso y todo. Oye, pero sacaste un revés muy genio. Oye, sí. Pero es que quiero volver como a tocar el tema sobre la obra. La obra sobre el autor, incluso. Porque hasta ese minuto el gallo seguía siendo uno de los más reconocidos. Ahora no, por favor. Ahora no, por favor. Pero... Pero sin embargo creo que es una obra que tiene que estar en la revisa por eso. Porque tiene... No por la historia del autor, sino que por la historia que trata en este libro. Y como está ilustrada y como está tratada... Es muy progresista. Es muy progresista. Y es muy valiosa a través de los tiempos. ¿Te dejaste cagado? ¿Qué hago? No, por ahora. Cuando tú agarrís este libro, lo que tú vas a elegir, ¿se lo tienes en tu repisa? ¿Por la obra o lo tienes por el autor? No, ¿por el autor no? Ya, por el autor del Naptime. Yo lo tení este minuto que tuve que... O sea, o lo tenís por la obra o no lo tenís. Pero ¿cómo lo vas a tener por el autor? No, no sé. Tienes que ser muy fanático. Desculto la obra de William Maynard, ¿cachai? Ah, ya. Por eso es como que se te caen por la obra. Por el cual siguen siendo la obra, porque él cae a un buen escritor. Ah, claro. Como autor, no como persona. Claro. Los conflictos morales son los que nos motivan. Pero es fuerte. Hoy día nos fuimos... Yo que le tiré como para levantar el ánimo del programa. Salís con ese revés. Que tiene un revés que había que contar. Así es la vida Alfredo Rodríguez. Llena de revéses. Por eso el topo. Es tu libro en tu revisa. Ahora no, por favor. En tu revisa puede haber un libro con ese discurso también. ¿Eso? Sí. El topo de William Maynard y Nicola Bailey. Un libro que está en la revisa de Camilo Mendoza. El topo de William Maynard. Se te caen los ídolos. No sé cómo reponer el programa después de estos dos libros, güey. La revisa, pero se cayó. Se cayó la revisa. Oye, yo les traía algo súper light. Y ustedes me salen con esto. Yo hubiera hecho otra recomendación para todos los capítulos. No, pero para terminar arriba. Pero volviéndonos para Borrangers. Yo quiero recomendar en este bloque una serie que es una serie muy dramática y que habla como de la realidad de las relaciones humanas en su sentido más profundo. Se llama Modern Family. Modern Family es una serie que ya debe tener como siete temporadas más o menos. Es un sitcom. Es como los venegas gringos. Pero lo que busca es a través de una, dos, tres. ¿Tres familias? Sí. De tres familias. Que al final son una gran familia. Porque es como los abuelos y dos familias. Es un gallo que tiene dos hijos y son tres familias. Están todas las familias configuradas. O sea, busca un poco como retratar el pensamiento moderno en torno al cual se construyen las familias. ¿Cachai? Como que yo esperaba, cuando vi como de qué se trataba la serie y se llamaba Modern Family. Era como, ay, la familia en el mundo del Facebook. Como que pensé que iba a ser como para ese lado. Y no, al final yo siento que es bacán porque es una serie muy chistosa. Que el chiste de la serie se construye en como la psicología de los personajes. Más que en cuán graciosos son ellos. Ya. Y son tres familias. Una, que es como la familia normal. En que está Phil Dunphy con... Casado con... no me acuerdo como se llama. Con la regla. Estupenda. Sí. Y que vienen varios hijos. La actriz es Judy Bowen. Y me encanta esa mina. Es máxima. Es máxima. Bueno, y el loco yo vi en el primer capítulo y me cayó el pésimo. Y como el capítulo 3 lo entendí. Fue como, loco. Todos somos él. Todos somos él. ¿Cachai? Porque al principio yo... Y dedicación mundial. Yo como que lo quise meter en el casillero. Ah, este es un hueón patán estúpido como Homero. ¿Cachai? Un bonito animado. Y no. Es un loco que se niega a... Se niega a renunciar a su niñez. Loco. Yo voy a ser... Yo voy a seguir pasándolo la raja con la cuidad que lo pasaba la raja de chico. Aunque sea un adulto, weón. Y me importa una raja, tener hijos, estar casado. Voy a cumplir con todo lo que conlleva. Con todas las responsabilidades. Pero mi espíritu va a seguir siendo el de un cabro de 10 años. Ay, que de raja. Qué bueno. Entonces, es... El la raja de ese personaje. Y... La... La señora es una persona que constantemente le está exigiendo como... Logos, somos una familia y tenemos que cumplir con ciertas normativas de lo que es en una familia. ¿Cachai? La convención. Y si bien... Claro. Muy preocupada de la convención. Y si bien los dos se quieren caleta, los dos no se entienden. ¿Cachai? Y no se entienden. No se entienden. Y es como que saben tratarse, pero no se entienden. Y se quieren. Sí, pues. Y se quieren. ¿Cachai? Entonces, al final es como lidian con las diferencias. No desde el punto de vista de yo te entiendo. Sino que como de yo te quiero y vamos a salir esta hueca adelante. ¿Cachai? Eh... Y tienen una hija que es como súper hueca. Tienen una... La segunda hija que es súper, súper matea. Y como que no tiene vida. Y como que están todas las expectativas de los papás juntas en ella. Pero al mismo tiempo quieren que sea feliz y como que la cabra lo único que hace es estudiar. Entonces como que las amarrean un poco para que haga cosas. Y el cabro que vive en el mismo planeta que el papá. El Plutón. ¿Cachai? Y solo lo único que quiere hacer es como pasarlo bien y la verdad. Después hay una pareja gay que explota mucho más que el conflicto de la pareja gay. Del ser gay en el mundo. Lo toma con mucho más naturalidad. Y yo siento que más que explorar el mundo gay. Lo que explora es un gallo cuadradísimo. De mentalidad súper cuadrada y súper estructurado y súper pragmático. Con otro que es absolutamente visceral. Y que tiene una forma de ver las cosas como súper poética. Y que en el fondo tiene un sentido de realidad totalmente distinto uno del otro. O sea, de nuevo. Que del mismo hecho ven dos cosas nada que ver. O sea, esta familia está buscando a los gallos totalmente contrario a su forma de ser. Exacto, ¿cachai? Exacto. Y al final estos gallos son totales opuestos. Quizás mucho más opuestos en carácter. Porque al final como que Phil con la señora son más opuestos como en corazón. En lo que quieren en la vida. Ya. Estos gallos son muy opuestos en forma. ¿Cachai? En como yo hago las cosas. Y como resuelvo las cosas. Y como yo miro las cosas. Y de un mismo hecho, los dos hacen cosas distintas. ¿Cachai? Y ellos adoptan una niñita. ¿Cachai? Y la niñita es como... Bueno. Es lo mal educada de lo mal educada. ¿Cachai? Es patática la cabra. Es una niña asiática, ¿o no? Sí. Y a través de como esta cabra que es como súper mal educada. Hablan de como la dificultad de educar cuando tenís dos visiones tan distintas. Y por último está la historia de el abuelo. Que es el papá de la tipa y de uno de los gays. Que es del cuadrado. Perfecto. Que está casado con la Sofía Vergara. Sí. Que es como... Que es el padre de esta mía. Sí. ¿Cómo se llama? Ted Bundy. No, no. Sí. Ted Bundy. Al Bundy. Al Bundy. Es Al Bundy casado con Sofía Vergara. En que es un viejo que lo único que quiere como es pasarlo bien. Como que ya estoy en las últimas de mi vida. Y lo que quiero es pasarlo bien. Y no vengan con weá. No sé qué. Y se casa con una galla joven. Que está como llena de energías. Y quiere hacer un montón de cosas. ¿Cachai? Y al final se ve como en la... En el dilema de... Yo quiero ser viejo. Pero tal vez no debería. ¿Hasta qué punto debería seguir siendo joven hasta la altura del partido? ¿Cachai? Y tiene ese tira ya floja. Y además la Sofía Vergara hace de latina. Con un pésimo inglés. Hace una cosa súper chora. Que al mismo tiempo es arriesgada. Y es como que trabajan con el estereotipo del latino. Pero constantemente la Sofía Vergara como que... Separa un poquito sobre eso. ¿Cachai? Entonces es como... Si ella como que juega... Es poderosa. Porque juega. Soy la latina tonta. Soy la latina tonta. Y te estoy haciendo hueón. ¿Cachai? En el fondo te estoy haciendo hueón. Aprovechándome de que tú crees que soy huevara. ¿Cachai? Tú crees que soy huevara. Pero yo creo que soy huevara a ti. Luego como que me entusiasmaste. Caleta con tu descripción de los personajes. Y el hijo. Yo visto solamente el primer capítulo. Pero como que no pasé de ahí nunca. Como que lo vi cuando recién salió. Y cuando creo que llevaban como 3 capítulos. El 10 primero. Y no sé por qué no me enganchó. En Netflix están las 5 primeras. Y al final si uno se da cuenta de que. En una apariencia súper sencilla. Y como súper obvia. Y como bien los denegas. La verdad está muy bien escrita. Está muy bien escrita. Logran mantenerte interesado. Y logran darle un espesor a los personajes. Que aparentemente. Si uno ve como un par de capítulos al azar. No tienen la serie. Ya. ¿Cachai? Bueno también por eso tuvo tanto éxito. Sí. Y ha sido muy boca a boca. Ha sido muy premiada. Pero ha sido como boca a boca. ¿O no? No es como que la rompa desde la primera temporada. En la audiencia. Pero a nivel de crítica siempre tuvo. A nivel de crítica. Estuvo muy buena crítica. Y en los denegas también. ¿Tú lo has visto? No lo sé. Yo no he escuchado eso. Sí. De hecho. En esas premiaciones sí. Pero no sé como de. La audiencia yo creo que sí. Porque lleva más de 6 temporadas. O sea yo tengo pocos amigos que lo han visto. Por ejemplo. Yo creo que ha pegado poco en Chile quizás. Porque uno tiene como. ¿Iban a hacer una versión en Chile que no sé? Sí. Parece que la tiraron. Porque era una versión. Que no jugó a lo casado con hijos. Parece entonces como que no. 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 Y a lo mejor son series que cuesta adaptarlas también. Porque son de un formato. Porque si bien ahí esa familia mega conservadora. Que tienen sus similes en Chile. Igual es como. Pero tienen el patriarcado. Y tienen toda esa cosa. A lo mejor sí se puede adaptar. Estoy pura lesión. Es la forma. Es la forma. Es la forma. Es la forma en que la adaptaría. Hay que saber adaptarla. Así que. Eso. No sé. No sé. O sea. No sé si. No sé si necesita tenerlo en su repisa. Pero véanlo en Netflix. Y después. Usted ve si es quien lo quiere llevarse. A su repisa. Yo. Se lo recomiendo. Chico. ¿A mí me convenciste? La quiero ver. Véanlo. Fue un capítulo bastante. Diverso. De dulce. De dulce. De dulce. De dulce. De dulce. De dulce. Una montaña rusa de emociones. Sí. Bueno. Oye. Son cosas que pasan. De hecho. Tenés que avisar antes. No pregunta. Me estás tapando. Yo quiero contar que siguen pasando. Por ejemplo. En Cartoon Network. Era una serie que es muy rica. Que se llama Clarence. Que es de niños. Y que pagan porque es de niños. Pero. No me mates. Echaron al creador. Y la serie. La agarraron otro gallo. Como de los productores. Porque el weón. Acusó sexualmente. A una de las guionistas. De una de las storyboarders. ¿Cachai? Y lo fueron cagando. Que era el creador de la serie. Como el que creó el concepto. Y la serie sin embargo. Como que tenía un valor en sí. Y dijeron. Ya. Vamos a jugarla por esta cuestión. Que antes del contenido. Es bueno. Si el gallo era el malo. Yo ayer estaba viendo un video en Youtube. Estábamos teniendo también. Que hablaba. Hay que buscar esas cosas también. Hay que darle esa vuelta. A la obra en sí. Hay que buscar esas cosas. Yo ayer estaba viendo un video en Youtube. Que como que contaba. La verdadera. La verdad detrás de la muerte. Del loco de Art Attack. Y planteaba. ¿Murió? Sí. Por el Rui Rodríguez. Oye. Siempre escuché ese rumor. Y ese loco. Como que la historia. Disney la anduvo tapando. No. Porque como que no se podía relacionar el producto Disney con algo tan trágico. Pero luego como que se le murió la hija. Y después. Terrible. Súper terrible. ¡Salud! Con el puto ahí. Con el sol de la semana. Con el sol de la semana. La revisa. Oye. ¿Qué te pareció el programa? A mí me gusta ese feedback. Ahí. Vivo. Ahora no por favor. Ahora no por favor. Ahora no por favor. Yo creo que. Tú diste la mejor recomendación. Porque a mí me convenciste. Que... 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 Que justo. Que justo. A mí me convenciste de ver Modern Family. Yo creo que por ahora no. ¿La peor? ¿Quién tiene la peor? Por ahora no, por favor. Digan con miedo. Te meto el topo de... El topo de Camila Mendoza. Hasta que termine yo quiero decir algo. Este es el primer capítulo después de el estreno y después de la regala de la repisa. Y les quería agradecer a todos a los que fueron a la regala y a todos también los que comentaron y compartieron la repisa del primer capítulo. Y a los que tenían ganas de ir a la regala y no los pudimos invitar porque también nos daban. Así que muchas gracias por su feedback y por su buena onda. Y a Guarniciones Gina porque estaban increíbles las pisetas de la regala. Loco. Así que eso. Invitémoslo entonces a que se suscriban, a los que quieran suscribirse, a dar la like. Y dejen sus comentarios. ¡Dalalais! ¡Dalalais! Y escriban sus comentarios así. Escribiendo, tipeando. Casi se tipean. Como al principio. Si quieres comentar algo, hashtag la repisa. ¿Tan doble zeta? Sí. Sí, sí. Aquí va a estar. Y... ¿Qué más? ¿Algo más había que decir? Y eso. Y pónganle like en el Facebook a Mesa Gráfica. Y eso. Sí. Y compartan la repisa. Si quieres. ¡Ah! Compártanla. Eso. Eso está bueno. Sí, eso. Compártanla la repisa. Sí, o sea, la pizza no se comparte. Pero la repisa... Eso. Eso. Eso es todo. Ya, por favor. Eso es todo, amigos. Vamos. Nos vemos. No, no, no. No, no. ¡Chai! Nada viene sin cómodo. Vamos a la bolsa incómoda. Vem por aquí.